Bueno, pues bienvenidos a todos a esta casa para dar a conocer el nuevo convenio que a lo largo de los próximos meses se van a llevar a la práctica 25 obras. Yo quisiera destacar tres cosas muy brevemente. La primera, gracias a las instituciones que hacen posible, por supuesto, este convenio, a la Diputación Provincial y a Ibercaja. Me parece que el esfuerzo que se hace es un esfuerzo muy práctico y muy eficaz para no solamente nuestras iglesias, sino para nuestro patrimonio general. Eso por una parte. Otra cosa que quiero destacar es el esfuerzo que se hace en los pueblos más pequeños para mantener sus iglesias y su patrimonio. Me parece que eso es muy importante y ellos en muchas ocasiones son los que dan la voz de alerta o de alarma cuando sucede cualquier cosa. Y por otra parte, aunque este convenio no pueda cometer obras de calado fuerte, como puede ser la restauración global de una iglesia grande, sí que atiende a esas pequeñas cosas que van sucediendo y que hacen posible que no se llegue a desperfectos, que después es muy difícil poder llegar a solucionarlos. El refranero español es muy práctico en este sentido. El que no llega a la gotera tiene que llegar a la casa entera. Pues ciertamente con muchas de las actuaciones que año tras año, yo creo que eso es uno de los méritos de este convenio, que se van haciendo, se van consiguiendo que las goteras, los pequeños desperfectos, se vayan arreglando y que de esa manera, de una forma muy objetiva, atendiendo a la necesidad concreta de las iglesias, se pueden ir respondiendo a estas necesidades. Con lo cual, pues gracias a las instituciones, a vosotros, a los periodistas que lo dais a conocer y a la gente y a la sociedad de los pueblos, que también no solamente está atenta, sino también a través de sus ordenativos, hace posible que nuestro gran patrimonio esté, bueno, pues al menos presentable. Mucho mejor podría estar, pero está presentable. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa y agradecer, pues evidentemente, al obispado, al señor obispo, a Ibercaja, a Luis Rodrigo, bueno, la labor que entre todos intentamos hacer. Este convenio, que supone 315.000 euros para esas 25 actuaciones, la diputación pone 150.000, y yo lo que quería decir es que en muchos municipios y a veces pequeños, el elemento patrimonial más importante que tenemos es o la iglesia o una ermita, que tenemos todos que mantener. Primero, en honor a nuestros antepasados, que fueron quienes construyeron y edificaron allí, pues esa riqueza que ahora tenemos. Y luego, bueno, pues porque evidentemente lo que digo es el elemento patrimonial más importante que tenemos en muchos municipios. Hay ayuntamientos muy pequeños que tienen verdaderas joyas en ermitas, en iglesias, en retablos, y que la obligación de todos y de la Diputación Provincial, por supuesto, es conseguir mantenerlos, conseguir visibilizarlos, rehabilitarlos, para que puedan disfrutar tanto los vecinos de ese municipio como del resto de provincias. También turísticamente, pues evidentemente son un elemento importante que ayuda al dinamismo económico de nuestra provincia y de esos municipios que no tienen otra cosa o que es lo más importante es ese elemento patrimonial. Por tanto, felicitarnos todos de que se firme este convenio, de que entre todos trabajemos por ese mantenimiento y seguir apostando, pues, por la rehabilitación. Y si podemos incrementar entre todos, pues, estas cantidades, porque son muchos los municipios y muchas las necesidades que tenemos para poder llegar a todos. Buenos días y, bueno, muchas gracias por atender la convocatoria. Y, en segundo lugar, también lo que quiero es agradecer al señor obispo y al de Teruel y al presidente de la Administración Provincial de Teruel, pues, esta colaboración que mantenemos desde hace ya muchos años, histórica, con Fundación Ibercaja, anteriormente con la Caja de Ahorros, hoy, como saben, con Fundación Ibercaja. Para nosotros es una línea de actuación muy importante, porque va directamente a la misión de la Fundación, de la entidad que este año ya cumplimos 147 años, y es la de impulsar el desarrollo del territorio. No se puede impulsar el desarrollo del territorio si no cuidamos la esencia de nuestro territorio. Por lo cual, el colaborar con la recuperación, el cuidado del patrimonio artístico-religioso de la diócesis de Teruel Albarracín, pues, no cumpliríamos nuestra misión. Por lo cual, es un honor para nosotros volver a firmar este convenio ya histórico, desde hace muchos años, para preservar nuestra historia, nuestro patrimonio artístico, y de esa manera, pues, estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro territorio como misión principal de la Fundación. Nada más que eso, agradecer al Oispado de Teruel Albarracín, en su presencia al señor obispo, y a la Diputación Provincial de Teruel, representado por su presidente, el que nos permitan estar del brazo con ellos en esta misión también muy importante para nosotros. Muchas gracias. Entonces, una de las peticiones que este obispo hizo a la Diputación Provincial y a Ibercaja fue que se pudieran realizar y ejecutar las obras hasta junio de 2024. Y esto es lo que se ha ocurrido. Las obras se ejecutarán, el tiempo de una sala de la Diputación Provincial y a Ibercaja y es hasta 30 de junio de 2024, para poder ejecutar. Veo que la principal obra es Camarillas, una actuación... ¿Había viejas terminales por desprendimientos? No sé si es lo que se va a cortar con esta intervención. Lo de Camarillas. Vamos a ver, sí. O sea, la iglesia de Camarillas está en el centro del pueblo, es una iglesia del siglo XVII, que por diversos motivos, pues después de guerra, se hundió una columna y eso arrastró el resto. Entonces, la mayor parte de la iglesia está con todo el techo en el suelo. También estaba la torre, pero la torre está subsanada por una ayuda que yo la dejé hace como siete u ocho años. Entonces, en este momento, la torre está bastante saneada, la torre no se toca. Pero ha quedado la iglesia, con todo el perímetro de su estructura, pues la ñab, le queda todavía una parte de Tejab. Entonces, supone un peligro para viandantes, pasa la carretera por alá, y repetidas veces, pues el pueblo nos ha pedido que hagamos lo que podamos para fundamentalmente evitar el peligro y ver si hay alguna posibilidad de utilizar ese espacio. Entonces, el obispo, pues en varias conversaciones, mantenidas con los diversos ayuntamientos, porque esto, el quien ha mantenido el espacio para que no hubiese tanto peligro, hasta ahora ha sido un obispo. Ha habido diversas pequeñas intervenciones para consolidar rafes, para consolidar una parte de tejado, para, en fin. Pero claro, ahí hay un montón de escombros. La iglesia ahora es un montón, enorme de escombros. Entonces, en este convenio, lo que se pretende es terminar de consolidar la parte perimetral de la iglesia, los muros, y terminar de tirar el tejado. Todos los escombros aquí es una tarea bastante difícil. Y luego ya, pues el obispado también está dispuesto a ceder en uso ese espacio al ayuntamiento del pueblo. Habido diversas conversaciones con los diversos ayuntamientos que desde hace mucho tiempo se vienen teniendo, y entonces, bueno, al ayuntamiento le queda ahora la tarea de descoprar. Lo que hay dentro, descoprarlo. Esa es la razón de que Camarillas tenga 42.000 euros, porque la norma del convenio es que sean entre lo máximo 24.000 euros. No hay ningún problema en que al año siguiente se pueda repetir el convenio. No lo ha habido hasta ahora. Entonces, hay determinados lugares patrimoniales que con un convenio solo no se puede terminar. Entonces, al año siguiente se puede una segunda fase o una tercera fase, siquiera falta. Y lo de Alcalá, pues fue una cosa que lo solicitó el anterior vicepresidente de la Diputación, que es el alcalde de Udman. Pues el Alcalá, en el techo de la Arbita, es para la Arbita de la Virgen de la Vega. No es la Iglesia del Pueblo, sino la Arbita de la Virgen de la Vega. Ya el año pasado hubo una actuación de 30.000 euros. Y este año, cuando se programó este convenio, el don Alberto Izquierdo solicitó nuevamente, es decir, otra vez, para continuar esta tarea, que todavía no se ha terminado, es restaurar estas pinturas que son relativamente volarán, dentro del siglo XIX. Más o menos, es una pintura popular, una pintura popular, pero muy bonita. Entonces, están los techos. En tiempos anteriores, los tejados estuvieron regulados de la Iglesia y hubo pinturas que se dañaron. Entonces, pues una empresa de Valencia, restauradores profesionales, son los que se encargan de realizar esta obra.